Vamos a ver Yee, que pasa Peñita, muy buenas Y nada, eh Justamente hoy he empezado a hacer un directo Y a los 15 minutos lo he cerrado Porque el directo no tenía Una mierda de apoyo igual que el día anterior Y... Y que pasa, pues que joder No se, eh Llevo unos días que me estoy intentando Currar bastante mas los videos, estoy haciendo Video diarios, estoy haciendo directos, estoy haciendo Muchas cosas Y... y el canal no tiene nada De apoyo chicos, yo me voy Ahora a trabajar del día 1 al 4 De este principio de mes Y vais a tener videos preparados para Estos 4 días que voy a estar fuera Pero... Cuando vuelva, es que no tengo ganas De hacer videos, de verdad, no tengo ganas de hacer videos Porque el apoyo que tienen es una mierda Y... Y ya digo, estoy subiendo el video este más que nada porque Porque ha salido Esto de juego de armas y voy a probarlo Pero que si no, es que Ni hacía video hoy, venga, esto que acaba Ya, porque esto Esto ni... Es que... Ni iba a hacer videos, señores Es una pena, señores Que... Ya, no... No voy a... Es una pena, señores Que... Eh... Suba un video, ¿vale? Y a las 24 horas no tenga Ni mil visitas O sea, a mi eso me entra... Me entra ganas de... Me entra ganas de... De dejar de subir videos Me entra ganas de dejar de subir videos Literalmente Pero tal cual, literalmente Me he hecho... Eh... Me he puesto ahora el Twitch He puesto ya... He activado las suscripciones Y me he hecho afiliado de Twitch Lo único que voy a hacer A partir del día Que vuelva de trabajar A partir del día 4 ¿Vale? Se van a subir los 4 videos Que tengo preparados Para que veáis, ¿vale? Que para mi Yo creo que me los he currado Cuando vuelva Sé que no van a tener Una mierda de apoyo ¿Vale? Pues como todos, ¿no? Como todos los videos Que estoy subiendo estos días Que me creo que van a tener Mucho apoyo Y no tienen nada de apoyo Pues... Como cuando vuelva Y vea Que no tienen una mierda de apoyo Pues se me van a... Se me van a quitar De verdad De seguir subiendo videos De seguir intentando hacer video diario Directos y demás Hago un directo, señores Y no hay ni 50 personas O sea No sabéis lo que me cuesta llegar A 50 likes Y eso es una fucking mierda Así que nada Eh... Ahora que ya he dicho esto Que era lo que quería decir Más que nada O sea, el video este Yo estoy haciendo Para decir esto Y he aprovechado Que acabo de ver Que han subido juego de armas Y digo, va Voy a grabar mi primera partida Que seguramente la pierda ¿Vale? Y así por lo menos Pongo juego de armas Black Ops 4 Y pues igual lo ve más gente Porque llama un poquito más la atención Que es algo nuevo Porque si me pongo No sé Si pongo cualquier título Que yo quiera Que puede ser llamativo Para que lo veáis Para lo que sea No lo ve ni Cristo Ya no creo que sea culpa de YouTube Porque no puede ser Que a todo el mundo le vaya bien Y a mí no me vea ni Cristo Señores No puede ser Así que nada Eh... Me voy a echar una partida Esto, ¿vale? Ya sabéis lo que opino de YouTube Tenía pensado hacer justo Estaba dándole vueltas En hacer un vídeo Eh... Intentando explicar todo esto Que he explicado Pero es que No tenía ni ganas De ponerme a grabar Ni grabarme el audio Ni grabarme la cara Tenía ganas de nada Digo, ¿pa' qué? Voy a subir los 4 vídeos Que tengo ya ahí preparados Que se suban Que no son 4 Son 3 vídeos Voy a subir los 3 vídeos Que tengo preparados Que se suban Y luego ya haré un vídeo Cuando vuelva de trabajar Diciendo que Que me cago en YouTube Y que me quiera ver Que estoy en Twitch Que a partir de ahora Voy a hacer directos En Twitch Y yao Quien me quiera apoyar Que vaya por ahí No hay más, señores Ya os digo por qué Me veo Me veo eso Me veo que los vídeos Que me he currado Estos últimos vídeos Que he hecho Que vais a ver Del día 1 al 4 Yo considero Que me los he currado ¿Vale? Son vídeos de Blackout Blackout es un modo de juego Que me encanta Considero que me lo he currado Y considero Que no lo va a haber Ni Cristo Ni Cristo Pero bueno Esto de YouTube, señores Siempre ha sido así En mi canal Siempre ha habido épocas Que hemos estado subiendo 500.000 suscriptores al día 100, 200, 300 Y luego ha habido épicas Que hemos estado perdiendo De 50 suscriptores 10 De no subir nada Pero lo que me da rabia Es eso, señores Lo que me da rabia Es que ahora estoy No sé Intentando currarme Un contenido de Black Ops 4 De cosas que me pedís Cosas que veo que pueden Llegar a A mucho Ya digo No tienen A las 24 horas Ni mil visitas Y es que Eso me da una Me da una pena Que es que No os lo imagináis No os lo imagináis Pero bueno Vamos a intentar ganar La partidita esta Yo os digo A mi la partidita esta Es que sinceramente Me da igual Perderla que ganarla Lo único que me Medio interesaba Era ver Era ver Cual era la última arma Y evidentemente Iba a ser el cuchillo Era de esperar Que iba a ser el cuchillo Y nada Pues Me cago en tu santa Que me da igual Señores Da igual Este video Para mi Mira lo importante De este video El titulo Pone juego de armas Y tal Y pondrá algo No sé Pondrá algo más Pero que Si os queréis ir ya Os podéis ir perfectamente Yo lo único que quería Era que escucharéis Lo que he dicho al principio Que estoy cansado de Youtube Estoy cansado de currarme los vídeos De que no Se recomienden De que no se publique De que la gente Que tiene la campanita De mi canal La gente que son La gente que son patrocinadores Que ni a ellos Les salta O sea Ni a esa gente Les avisa Así que Estoy súper demotivado Con esta mierda Ahora mismo Me cago En Youtube Pero muy literal Vamos Por eso digo Hago un directo En Youtube ¿Qué pasa aquí? ¿No? Hago un directo En Youtube A ver Espérate Mira Me da tanto igual El vídeo este Que voy a acabar la partida Y voy a empezar otra Esto lo voy a subir Sin cortes Me da ya Tanto igual El tema este Que Hago un directo En Youtube ¿Vale? Y tengo 50 personas Pero es que Prefiero hacer Un directo En Twitch Y que me vean 5 O sea Es así Prefiero hacer un directo En Twitch Y que me vean 5 personas A tener que estar haciendo Un directo En una página En la que tengo Más de 130 mis seguidores Y que no me vean Y Cristo O sea Me da vergüenza Señores Y me da Me da mucha rabia A la vez Pero bueno No sé Yo considero Que mi canal Nunca he dejado Entre comillas Que se muera Siempre he estado Subiendo contenido Lo que me pidíais Privada De esto De lo otro Quienes en notas De escena Siempre he estado subiendo De todo A tope Nunca Igual me he tirado Un mes Sin subir 10 vídeos Que igual en un mes He subió 3 4 vídeos Pero siempre He sido constante Siempre he estado Dando Dando cosas No dejando que caiga Y ahora que es el momento De explotar Una mierda señores Estoy súper Súper apagado Como no salga El balístico ¿Sabes? Y no sé Y pase alguna mierda Que no va a pasar Yo me he cansado De YouTube Me he cansado De hacer vídeos De tirarme 3 horas Haciendo un vídeo Para que A las 24 horas Tenga Eso Tenga nada Una mierda de visitas Tenga No tenga ni 2000 visitas Señores Es una mierda Pero bueno Vamos a ver Si ganamos una mierda De partida Y si no la ha ganado Pues nada Yo lo que quería decir Lo he dicho Mira encima Me va a durar Más de 10 minutos El vídeo Y todo Justo Vamos De lujo Mira me acabo de fijar Que tengo el camuflaje Tengo el camuflaje De materia oscura En todas las armas Si no me equivoco Eso está muy bien Eso seguramente No se dará cuenta Bueno sí Seguro que lo YouTube es Ah no mira No lo tengo No lo tengo Ya me he extrañado a mí Enemigo abatido Ricon neutralizado Bátería ha caído Está el más ola mierda Señores Venga va A ver si consigo pasar De esta mierda He visto a la macho Que aún no he pasado Ejecutora enemiga Muerta La mía Estoy acostumbrado A jugar a extremo Y a jugar Con el tomajado Y el cuchillo Desde que me saqué La materia oscura Señores Mirad esto es una cosa Que también quiero decir Desde que me saqué La materia oscura Yo tenía unas ganas Increíbles De sacarme La materia oscura Y empezar a jugar A cuchillo Y tomajado Pero es que Viendo el resultado De los vídeos De Quiero un vídeo Sacándome la materia oscura Que no lo vio Ni Cristo ¿Vale? O sea Un vídeo sacándome Todos los diamantes En una partida Y luego sacándome La última baja A Nosco No lo vio Ni Cristo Subí un vídeo Sacándome Sacándole A un suscriptor La materia oscura De una forma Bastante épica Por lo menos Para mí Ya no épica ¿Vale? O sea Me curré Yo considero Yo considero que el vídeo Que hice Sacándole la materia Oscura A un suscriptor Me lo curré Bastante Me lo curré Bastante Y no ha tenido Una fucking mierda De apoyo No sé Son cosas que me he estado Yo considero Que tenía ganas De sacarme la materia Por el hecho De empezar a currarme Los vídeos Y sacarme rachas Y jugar un montón De una cuchillo Y Tomahawk Pero es que No me apetece Nada jugar Lo único que me apetece Jugar Es a Blackout Y porque me divierte Ya os digo No me apetece Nada jugar Online Es más Es que Aún no me he sacado Ninguna Quadfit Y mira que me podría Sacar Quadfit Si me hubiera De los días jugando Me habría sacado Seguro ya Alguna Quadfit Pero es que No me apetece Sacarme Quadfit A Tomahawk ¿Para qué? Para que lo vean Cuatro personas Para que Para que el vídeo Que suba luego O el montaje O lo que sea No tenga Ni mil reproducciones A las 24 horas O ni dos mil No sé Por ejemplo señores Yo tengo muchas ganas De subir Tengo clips De Black Ops 1 De Black Ops 2 De Black Ops 3 Para parar Un fucking tren O sea Ahora mismo Hago un montaje Con todos los clips Que tengo Y el montaje Dura media hora Sin ponerle Escort Sin poner Cinemáticas Al montaje O sea Tengo clips Para parar Un tren De verdad Pero es que No me apetece Ni me apetece Ponerme A hacer un montaje Señores Estoy super Decepcionado Y no con vosotros Con Youtube Estoy super decepcionado Señores Ya os digo Que hay mucha gente Que me lo dice A diario Me he encontrado Gente por Twitch Vale Que igual me dicen Ostras Aún no te había visto La cara Digo estoy suscribiendo A tu canal Y aún no te había visto La cara Y digo ¿Cómo? Dice pues si tío O sea Tus vídeos De hace un montón de tiempo Yo quería que te habías muerto Ni se me publica Ya han ido a ver Si estaban suscritos A mi canal Y evidentemente Estaban suscritos al canal En fin A ver si ganan ya la partida esta Porque ya os digo Yo me cago en jugar A esto de juego de armas Y yo solamente he puesto En el título Juego de armas Y Y habré puesto algo De mi opinión O no sé Decepcionado Habré puesto algo De decepcionado No sé Habré puesto algo Para que el vídeo Pues eso Tenga que ver Con que estoy hablando De Estoy jugando Juego de armas Pero que en el fondo Lo que estoy haciendo Es dar mi opinión De un tema ¿No? Batería ha caído Uno menos Ya tío O sea No puedo ganar la partida Ya verás Me cago en la No la gano No la gano Venga A ver si me mato ya O matan O pasa algo Venga Hombre Vale Crash ha muerto Si que gano Si Ah tío Como que le meto Un misil en los pies Si no muere Si que gano Si que gano la partida Mirad Al final me queda bien Y todo el vídeo Che tú El Yesone ¿Quién lo diría? A ver Pues si que he ganado Pues nada chicos Primera partida De juego de armas Porque la de antes Me he cagado ¿Vale? Porque estaba ya empezada Y he dicho A la mierda O no lo sé No sé si ha sido La primera o la segunda La cuestión Que me da igual Lo importante de este vídeo Era la opinión Y lo que he dicho en sí Que estoy un poco quemado Ya os digo Estaba pensando antes En hacer el vídeo Pero digo Ah no lo voy ni a hacer Es que me da igual Pero mira He aprovechado que ha salido Juego de armas Para ponerlo en el título Supongo que lo verá Un poquito más de gente Y nada Espero que os haya molado La partidita Espero que intentáis Lo que digo ¿Vale? Y si queréis verme más a menudo Pues iros a Twitch Y nada Intentad apoyar por favor Los vídeos que tengo preparados Para estos días Que voy a estar fuera trabajando Que les he metido mucho cariño Son de Blackout Y creo que es un contenido Sube editado hoy en día a Youtube Poco más Gracias a todos Y hasta la próxima Chao